...actural, yo siento que fue una cosa así como del destino, como lo es ahora, digamos el hecho de que retome, como dices tú, vuelque otra vez como todo a la parte musical, ¿no? La vida me ha llevado por eso, yo estudié música, mi familia, mi hermano, pues todos me apoyan mucho y de hecho mis amigas del colegio, que tengo a vos muchas amigas del colegio que conservo, pues en eso fue lo que me vieron todo el tiempo, ¿no? Entonces para ellos no es extraño. Y para muchas otras personas que me sorprende tampoco lo es. Oye, bonita, amar y temer, sinurrio de pasiones, entre muchas otras producciones, hacen parte de la carrera de Diana como actriz, profesión que no dejará de lado por la música que hoy en día hace. Yo crecí cantando Ana Gabriel, cantando un poco hacia el regional, hacia el popular y a canciones que le canten y tengan una letra fuerte de mujer también, ¿no? Entonces yo siento que ya a mí me tocó un poco más sencillo, yo creo que ya para las personas es mucho más normal ver a una mujer cantando despecho, ver a una mujer cantándole al amor desde esta manera, y lo he sentido muy bien recibido, de hecho las mujeres y mujeres jóvenes me han escrito, se sienten identificadas con las letras, con mi banda, tengo en mi banda a un primo mío con el que me crié y con el que también estudié música, entonces estoy como muy contenta de retomar, es un poco como retomar todo lo que había hecho de niña, ¿no? La trayectoria que tiene lleva todas las vidas enfrente de cámaras de televisión y micrófono puede hacer lo que se le vengan ganas. Pero lo que pasa es que la múltiple,